Buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial del Instituto María Auxiliadora. Hoy vamos a trabajar con el teorema de Tales, algunas de sus consecuencias y también la aplicación de este en diferentes ejercicios. Teorema de Tales, aquí podemos ver uno de ellos en el cual tenemos varias rectas, fíjense, A, B, C y D que son paralelas y estas a su vez son cortadas por dos rectas transversales E y F. Todas estas rectas nos determinan diferentes segmentos, observen que tenemos N, R, R, P, P, O y de la otra transversal tenemos G, M, M, Q y Q, S. Estos segmentos los podemos llamar homólogos a todos aquellos que están sobre una misma transversal, por ejemplo N y R y a su vez tenemos G y M. ¿Qué sucede? Están entre paralelas en diferentes transversales. En este caso, por ejemplo, N, R, ¿sí? Es homólogo con G, M. N, R, con G, M, son homólogos. Otro ejemplo, R, P, con M, Q o P, O, con Q, S. También podemos nombrar N, O, con G, S. ¿Sí? Todos estos homólogos, segmentos ubicados entre paralelas en diferentes transversales. ¿Qué sucede? La razón entre cualquiera de los dos segmentos que se ubiquen entre paralelas, desde una misma transversal, por ejemplo, N, R, ¿sí? Segmento sobre R, P, por ejemplo, ¿sí? Esta es una razón, es igual, ¿sí? A la razón generada por sus homólogos. Es decir, si tenemos N, R, vamos a tener también G, M, sobre, y luego tenemos R, P en una de las transversales, entonces vamos a tener M, Q, ¿sí? Y así podríamos formar varias proporciones, ¿sí? En este caso solo hacemos un ejemplo, pero también podemos generar diferentes proporciones a partir de los diferentes segmentos determinados. Pasemos ahora a realizar algunos ejemplos. Veamos ahora algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos varios segmentos determinados por rectas paralelas y dos transversales. En este caso tenemos 24 centímetros, 16 centímetros y 20 centímetros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encontrar, ¿sí? El valor de este segmento que nos está faltando. Por lo tanto, vamos a armar, ¿sí? Las proporciones. En este caso tenemos 24 centímetros, que sería FE, ¿sí? 24 centímetros. Vamos a trabajar sin los centímetros, ¿sí? 24 sobre 16, que es ED, el segmento ED. Este es igual, ¿sí? A la razón que vamos a formar entre los segmentos homólogos. X sobre 20, ¿sí? Una vez que tenemos armado esto, ¿cómo vamos a resolverlo? Multiplicando cruzado 24 por 20 y 16 por X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a intentar simplificarlo. Por lo tanto, fíjense que el 24 y el 16 lo puedo dividir a ambos por 4. Entonces, me queda 6, ¿sí? Y 16 dividido 4, 4. Entonces, ahora me queda 6 sobre 4 igual X sobre 20. Una vez que tengo esto, lo voy a multiplicar. Fíjense que he cruzado. Entonces, me queda 4 multiplicado por X igual a 6 multiplicado por 20. Una vez que tengo esto, multiplico 6 por 20. Esto nos daría 120. Y para despejar X por propiedad uniforme, nos quedaría X igual 120 dividido a 4. Una vez que tengo esto, ¿sí? Nos quedaría 24. Con esto, ¿sí? Obtenemos el resultado de lo que sería el valor correspondiente a el segmento X. 24 centímetros, ¿sí? Ahora bien, pasemos al siguiente ejemplo donde tenemos, fíjense, diferentes segmentos nuevamente. Pero esta vez aparecen X menos 6, X menos 2 centímetros, X más 1 y X más 7 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar también los segmentos, las razones, ¿sí? Y luego también de los segmentos homólogos. Entonces, me queda X menos 6 sobre X menos 2 igual a sus segmentos homólogos. X más 1 sobre X más 7. Una vez que tengo esto, ¿sí? Nuevamente voy a multiplicar cruzado X menos 6 por X más 7 igual a X más 1 multiplicado por X menos 2. Una vez que está así, vamos a aplicar propiedad distributiva. X por X, X al cuadrado, X por 7 son 7X, 6 por X son menos 6X y 6 por 7, 42. Nuevamente, X por X, X al cuadrado, X por 2, menos 2X, 1 por X, X y 1 por menos 2, menos 2. Observemos, ¿sí?, que X al cuadrado y X al cuadrado los podemos cancelar, ¿sí?, por estar en diferentes miembros y al tener el mismo signo. Entonces, nos queda, ¿sí?, solamente términos con X como 7X, 6X, 2X y X que lo vamos a ubicar en el primer miembro, como en una ecuación. 7X menos 6X más 2X menos X. Esto es igual a, fíjense que tenemos menos 2 más 42, ¿sí?, y no tenemos más términos independientes. Una vez que tenemos esto, hacemos 7 menos 6, que es 1, más 2 son 3 y 3 menos 1, 2X. menos 2 más 42 es 40, ¿sí?, y para despejar nos quedaría 40 dividido a 2, con lo que obtenemos que X es igual a 20. En este caso, lo que debemos tener, y mayor atención, es que lo que obtenemos es el valor de la X. No obtenemos el valor directamente del segmento, por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar en cada uno de los segmentos que teníamos en un principio. Entonces, nos quedaría determinado, FE, que es el primer segmento, quedaría X menos 6, entonces ahora tenemos 20 menos 6, que serían 14 centímetros. Luego tenemos ED, el segmento ED, que es X menos 2, por lo tanto, 20 menos 2, 18 centímetros. Luego, X más 1 centímetro, que es el segmento AB, por lo tanto, tengo 21 centímetros en total. Y, por último, el segmento BC, que es X más 7, 20 más 7, 27 centímetros. Con esto, obtenemos la medida de cada uno de los segmentos determinados por las rectas paralelas y las dos rectas transversales. Con esto, vimos dos ejemplos. Pasemos ahora a algunas consecuencias del teorema de Tales. Bien, algunas consecuencias del teorema de Tales. Si trazamos alguna recta paralela a uno de los lados de un triángulo, también se nos determinan o se generan segmentos, en este caso, homólogos. Fíjense que si tenemos el triángulo EGH, un triángulo, y ubicamos una paralela al lado GH, FI en este caso, paralelas, se nos determinan diferentes segmentos homólogos. Por ejemplo, EG sobre EF va a ser una razón igual a EH sobre EI. Otro de los casos es cuando tenemos un triángulo, por ejemplo, ABC, un triángulo, y una de las rectas que agregamos es MR, paralela al lado BC. Entonces, ¿qué sucede? También se determinan segmentos homólogos, como lo son, por ejemplo, AB sobre AM y AC sobre AR. Otro de los casos es cuando trazamos una recta paralela exterior al triángulo. Por ejemplo, si tenemos el triángulo NOS, en este caso, trazamos una recta paralela a NS, que sería PQ, y ahí nos queda determinado, fíjense, dos triángulos opuestos por el vértice, podríamos decir, donde, al ser paralelas PQ y NS, quedan determinados los segmentos homólogos OS, perdón acá, OS con OP, que están sobre una misma transversal, y NO con OQ, que también están ubicados sobre una misma transversal. Con estas tres consideraciones vamos a pasar a hacer algunos ejemplos más. Bien. A partir de las consecuencias del teorema de Thalé, podemos hacer diferentes actividades, como se nos propone en este caso, donde BD, el segmento BD, es paralelo con el segmento AE. En este caso tenemos dos segmentos que son paralelos y también tenemos los segmentos homólogos. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos partir de este caso, donde, fíjense, que asociábamos AB sobre AM y los segmentos homólogos AC sobre AR. En este caso podemos hacer lo mismo, siendo que nos falta, fíjense, el segmento CD. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? CB, ¿sí? Lo que vamos a asociar. CB sobre CA. Igual, y fíjense, segmentos homólogos CD sobre CE. Vamos a tener acá algo que analizar. Tenemos CB, que ya tenemos el segmento que mide 8 centímetros. Entonces, lo podemos escribir. Ahora bien, CA es el segmento, fíjense, que vamos a tener que unir el segmento CB con el segmento BA. Por lo tanto, vamos a tener que sumar ambas medidas. 12 más 8. En este caso, ¿sí? Nos quedaría 20. Ahora, tenemos CD nuevamente, que es el término desconocido. Entonces, nos queda X. Y el término CE, que fíjense nuevamente, ocupamos ambos segmentos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumarlo. Y nos queda X más 15. Debido a que X, ¿sí? No tiene una unidad de medida. Entonces, una vez que armamos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Nos quedaría 8 multiplicado por X más 15. Y en el otro miembro, 20 multiplicado por X. Una vez que tengo esto, lo voy a resolver. 8 por X, 8X. 8 por 15 me quedaría 8 por 5, 40 y 120. Más 120. Igual 20X. Una vez que tengo esto, agrupo los términos semejantes. Es decir, 8X menos 20X. Y, por otra parte, voy a tener menos 120. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agrupar los términos semejantes que tienen X. 8 menos 20. En este caso, lo vamos a continuar acá. Nos da menos 12X, ¿sí? Igual a menos 120. Una vez que tengo esto, para despejar la X, lo que voy a hacer es dividir 120 dividido menos 12. Por lo tanto, X es igual a 10. Este sería el valor que toma el segmento CD desconocido. Con esto, vemos un ejemplo. Pasemos ahora a realizar otro. Bien, realicemos otro ejemplo. En este caso, un poco más evidente de la consecuencia a utilizar, debido a que tenemos, observemos el mismo gráfico, ¿sí? Donde también tenemos dos segmentos paralelos. En este caso, ¿sí? AB y DC. AB paralelo, ¿sí? Con DC. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a plasmar las razones. Fíjense que acá tenemos OS sobre OP y ON sobre OQ. Por lo tanto, lo vamos a hacer de la misma manera. Y vamos a realizar. Primero, OA, por lo tanto, tengo 6 centímetros, ¿sí? Sobre OC, que son 15 centímetros. Esto es igual a la razón de sus homólogos. Por lo tanto, nos queda OB, 4,5, sobre... Y observemos que OD es el segmento desconocido. Por lo tanto, lo trabajamos con X. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzados, ¿sí? Y nos quedaría 6 multiplicado... Lo vamos a hacer acá al lado. 6 multiplicado por X igual a 4,5 multiplicado por 15. Esto, ¿sí? Que nos daría 67,5, ¿sí? Lo vamos a dividir por 6. ¿Sí? Todo esto por propiedad uniforme. Entonces, obtenemos como resultado 11,25. ¿Qué es lo que obtenemos? El valor, ¿sí? Del segmento desconocido. En este caso, X, ¿sí? Igual a 11,25 centímetros. Ahora bien, con esto vemos otro ejemplo de las consecuencias del teorema de Pitágoras. Pasemos ahora a cómo dividimos un segmento a partir del teorema de Tales. División de diferentes segmentos en partes iguales. Fíjense, ya tenemos un segmento dibujado, el segmento AB. A este segmento lo vamos a dividir en partes iguales. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, ¿sí? Un otro segmento, ¿sí? Lo vamos a hacer desde uno de los extremos. Desde el extremo, fíjense, desde A. Tomo un segmento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el compás? Vamos a tomar cierta medida y vamos a trazar, fíjense, con la misma medida, diferentes partes en el segmento trazado. Al no mover el compás, ¿sí? La medida de los segmentos tomados van a ser los mismos. Por lo tanto, le vamos a poner letras, fíjense, vamos a ponerle acá, C, D y E. Y nos queda cortado, ¿sí? En tres partes, una, dos y tres, según la cantidad que nosotros queramos dividir al segmento AB. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la regla nuevamente, ¿sí? Y vamos a unir el punto E, que nos quedó determinado, con el punto B de nuestro segmento. Una vez que tengo esto, ¿sí? Trazo otro segmento y uno, ¿sí? El punto E con el punto B. Una vez que yo marqué, fíjense que lo que voy a hacer es trazar esta línea. ¿Esta línea para qué la voy a trazar? Para poder marcar rectas paralelas al segmento que me quedó determinado EB, ¿sí? Entonces, yo tracé esta recta EB. Ahora lo que voy a hacer es trazar por los demás puntos que me quedaron determinados, ¿sí? Sobre AE. Entonces, siempre paralelas. Por eso voy a utilizar la línea punteada. Paralelas y voy, fíjense, a unir el punto, en este caso D, con la recta, con el segmento AB. Nuevamente, voy a unir el punto C haciendo una recta paralela, ¿sí? Voy a unir el punto C con el segmento, ¿sí? AB. Una vez que yo tengo unido, me van a quedar determinados nuevos puntos, F y G, y también el B, que ya lo teníamos, ¿sí? Como extremo del segmento. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que hice? Dividí al segmento en tres partes iguales. Quedándonos así, también, segmentos homólogos. Fíjense que AC va a ser homólogo con AF, lo mismo que CD con FG y DE con FGB. Con esto también podemos armar proporciones, como veníamos trabajando con el teorema de Tales. Y este nos determina que, ¿cómo? Nosotros armamos, ¿sí? Que AC es igual al segmento CD, que fueron tomados todos con el compás, igual a DE. ¿Sí? Fíjense que estos tres segmentos son iguales, los tomamos nosotros con el compás. Esto, ¿sí? Nos da la referencia de que AF, el segmento que nos quedó determinado, es igual al segmento FG. FG. Y también es igual al segmento GB. ¿Sí? Todos homólogos entre ellos y con los cuales también podemos formar, ¿sí? Diferentes proporciones, haciendo también las razones entre los segmentos, fíjense, que están ubicados entre paralelos en una misma transversal. Con esto hemos visto cómo dividir un segmento en partes iguales. Nos despedimos y nos reencontramos en el próximo videotutorial. ¡Gracias!